Padre iris.com presenta el evangelio del día Del evangelio de San Lucas Un sábado Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar Había un hombre que tenía la mano derecha paralizada Los escribas y los fariseos observaban atentamente a Jesús para ver si sanaba en sábado Porque querían encontrar algo de que acusar Pero Jesús conociendo sus intenciones dijo al hombre que tenía la mano paralizada Levántate, quédate de pie delante de todos Él se levantó, permaneció de pie Luego les dijo Yo les pregunto ¿Está permitido el sábado hacer el bien o el mal? ¿Salvar una vida o dejarla perder? Y dirigiendo una mirada a todos Dijo al hombre Estiende tu mano Él la extendió Y su mano quedó sana Pero ellos se enfurecieron Deliberaban entre sí Para ver qué podían hacer contra Jesús Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Mis hermanos, el texto del evangelio Apuntala esta llamada a hacer fermento de bien En la curación de un hombre en sábado en la sinagoga Voy a haceros una pregunta ¿Está permitido en el sábado hacer el bien o hacer el mal? Hace una pregunta aún más radical ¿Salvar una vida o dejarla perder? La confrontación con los fariseos y maestros de la ley está servida Dejemos que Jesús también nos mire Nos confronte en las motivaciones e intereses que rigen Las decisiones y actuar de cada día Dejemos resonar estas preguntas dentro de cada uno Que surja con sinceridad nuestra respuesta Quizás demasiado tibia o dudosa El hombre del milagro no había pedido nada Simplemente estaba allí Como habrá estado tantos sábados de su vida Jesús hace este milagro en la sinagoga Con el objetivo de que sea una enseñanza para todos Allí, en el lugar donde se medita la palabra Él quiere que aparezca el cuestionamiento La palabra de Dios no fue dada Para dejarnos paralizados Sino para traernos vida y salud Que en este mes de la Sagrada Biblia Nos sigamos dejando interpelar por su mensaje Pues hoy el Evangelio nos pone en camino Nos reta a hacer el bien Sin reparar en las dificultades o peligros Que nos pueda acarrear Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal Y nos lleve a la eternidad Amén La Santísima Virgen María Nuestra Madre Nos acompañe hoy y siempre